Vamos a hacer un ejercicio para la preparación de la asignatura de física para el acceso al ciclo formativo de grado superior Este es el tema de cinemática y de la aceleración normal y la aceleración tangencial Un coche describe una curva de 250 metros de radio a la que entra a 60 km por hora Acelerando paulatinamente hasta alcanzar los 90 km por hora Calcula la aceleración tangencial del coche y la aceleración normal del coche transcurridos 5 segundos Entonces, vamos a suponer que es una curva Así, y el radio es 250 Tú sabes que para que el coche se agarre mejor a las curvas hay que acelerar No mucho No entrar muy rápido y frenar Eso hace que tengas más probabilidad de perder el control Si no, no entrar muy rápido y acelerar un poquito Y coge mucho mejor la curva, se agarra más Entonces, este coche entra a 60 km por hora Así que la velocidad inicial es 60 km por hora Que directamente vamos a pasar a metros por segundo Eso sería por un kilómetro Mil metros Una hora Tres mil seiscientos segundos Y esto daría 60.000 Partido tres mil seiscientos Que es 16,6 periodo metros por segundo Y la velocidad final Nos dicen que es 90 km hora Que haciendo la misma operación Nos da 25 Entonces, la aceleración tangencial Es esta ¿Vale? La que nosotros aplicamos al coche Entonces, la aceleración Tiene como fórmula Velocidad final Menos velocidad inicial Partido Tiempo final Menos tiempo inicial Entonces, aquí nos falta algún dato, ¿no? Nos falta el tiempo Vamos a suponer que lo hace en No Si suponemos que lo hace durante toda la curva No, pero yo no supongo que lo hace durante toda la curva No lo sé Entonces, te tengo que dar el tiempo Sería 25 menos 16,6 periodo Partido Tiempo final Menos tiempo inicial ¿En cuánto tiempo puede acelerar? Diez segundos Entonces, la aceleración sería 0,83 Metros Partido Segundo al cuadrado Esa sería la aceleración Tangencial ¿Vale? La aceleración que hace que cambie La velocidad del coche Pero no la dirección de la velocidad Solo cambia el módulo Hace que vaya de 60 a 90 Pero la dirección no la cambia Para que de la curva Tiene que haber otra aceleración Que es la normal Que es la normal ¿Vale? Entonces, la aceleración normal Tiene como fórmula Velocidad al cuadrado Velocidad al cuadrado Partido radio Nos piden la aceleración normal En el instante 5 Por tanto, tenemos que calcular La velocidad en el instante 5 Con esa aceleración Y esa velocidad inicial Y sabiendo que la fórmula De la velocidad es Velocidad inicial Que es 16,6 Velocidad igual a velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Da 20,83 Esa sería la velocidad Métros por segundo En el instante 5 Y la aceleración normal Sería la velocidad al cuadrado 20,83 al cuadrado Partido el radio Que es 250 Esto da 1,736 Métros partido Segundo al cuadrado Y si te piden La aceleración total El módulo de la aceleración Sería la raíz De la aceleración normal al cuadrado Más La aceleración tangencial al cuadrado ¿Por qué? Porque la aceleración Es la composición De estas dos De estas dos Aceleraciones Perpendiculares Entonces Esta es una componente Esta otra Y para calcular la hipotenusa Hago el teorema de Pitágoras Y esto sería 1,736 al cuadrado Más 0,83 al cuadrado La raíz La raíz de todo Y esto da 1,92 4 Metros partido Segundo al cuadrado La raíz de todo